Yo sé, señora Carrió, que usted defiende los monopolios, pero lo que pido es que no monopolice el debate. La verdad es que... No se preocupe que nunca voté una ley de Clarín y ustedes sí. Ustedes en el año 2003... Ustedes sí votaron las leyes de Clarín. Ustedes y Cristina votaron las leyes a favor de Clarín. Yo no. Señora Carrió, usted decía que había que tener una empresa petrolera en manos del Estado. Y además, lo dijo, lo dejó por escrito en la plataforma de la área y hoy está en contra. Me abstuve porque denuncié por vaciamiento a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Brufau, que se llevaron puesto YPF y por eso hoy no hay ganas de traer. Usted no quiere debatir. Son una banda de ladrones que abandieron. Ahora, nosotros somos el gobierno que, entre otras cosas, ha renovado la Corte Suprema adicta al gobierno menemista. Y ahora la quiere espontar. Con una Corte Suprema prestigiosa. Pero la ley de fertilización y asistida le parece una pavada. ¿Votés a mi voto a favor? La ley de peón rural le parece una pavada. Está mi voto a favor en fertilización asistida. A ver, hermano, por favor. Lea bien. Tenemos que cerrar este bloque. Fui a votar fertilización asistida y voté a favor. Bien. Le quiero decir que estuvo... A ver. Le quiero decir que se terminó... Se está equivocando, cabandiando a mí se viene. No, me ganó. Es la única que estuvo presente. Sí. La única. Y la verdad que nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle valor a la materia primas. Y sobre todo, sustituir producción nacional por importación. Y sobre todo, sustituir producción nacional por importación. ¿Denunciaste vos a Cristóbal López, a Lázaro Báez, a Cristina Kirchner, a Néstor Kirchner y a todos los que saquearon y robaron este país? Yo lo hice. Y por la ley Carrió es que hoy está siendo acusado de la rúa. Nunca lo denunciaste a debido. Nunca lo denunciaste a las obras. A ver. Yo no denuncié porque ya denuncio a usted. Entonces la justicia es la que tiene que investigar. Yo no denuncié porque ya denuncio a usted. Entonces la justicia es la que tiene que investigar. Y las personas que están en su lista son también artífices de delitos, de manejos descomunales. Como lo que pasó históricamente en la facultad económica. Denuncialo. Como lo que pasó en los centros de estudiantes. Denuncialo. No, yo creo en la política. Yo quiero ganarles. Para ir a la justicia está usted. Denunciar. Yo quiero ganarles políticamente con los votos, Carrió. Y cada vez que exista algún desmanejo de algún miembro de cualquiera de las fuerzas de seguridad, vamos a estar atentos para poner justicia si tendría que aplicarse en este caso. Lo estamos sacando a Milani. ¿De qué están debatiendo? Estamos debatiendo de algo que vos desconoces, que es la República. En una República se divide el partido y el gobierno. Y ustedes confunden porque son profundamente autoritarios partido y gobierno.